Si tu que estas viendo este video te suscribes, activas las notificaciones, las pones en todas y le das like a este video te dare Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Hashtag gracias papu, el signo de mas y tu nombre de Roblox Yo solamente me iré a los comentarios del video y les empezare a mandar Robux ¿Qué tal gente de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video ¿Qué tal gente bonita, gente hermosa de Youtube? Bienvenidos a un nuevo video Yo soy Android y el día de hoy les traigo un videazo gente que si que les encantara Y pues nada, espero que todos los que estén viendo este video Si no conocen el canal pues que se vayan suscribiendo Suscríbanse todos al canal chicos, dejen su like ahorita mismo en este video Porque les traemos grandes sorpresas en este canal Cada vez que Roblox lanza promo code se los traemos Cada vez que Roblox lanza actualizaciones, novedades, noticias, eventos, tutoriales De todo chicos, así que estamos trayendo aquí el canal con todas las novedades de Roblox Lo mantenemos siempre activo y en cuanto salen los promo codes se los traemos Así que estén pendientes del canal chicos, a todos los que sean nuevos Pues los invito a que se suscriban, piquen el botón de suscribirse Y revienten ese botoncito de likes Deja tu like ahorita mismo porque también antes de empezar con este video Quería mencionarles chicos de que en el canal Nosotros tenemos un grupo de Roblox El cual pues tiene una tienda de ropa Donde se venden bastantes Robux Pueden ver de que pues hay bastantes Robux Y pues se consigue bastantes Robux por la venta de ropa Ya saben que un porcentaje se queda Roblox y otro porcentaje no la dan a nosotros Y estos Robux la verdad es que yo A todas las personas que le dan like Se suscriben y me comentan ahí abajito Yo simplemente me voy a ir a los comentarios Agarro a los ganadores y O sea, uno por uno me voy mandándole Robux a todos Así que Buenas chicos, todos empiezan a dejar su like Los requisitos son los siguientes Solamente deben de dejar su like chicos Dejen su like ahorita mismo Suscríbanse, suscríbanse, suscríbanse Y pues yo solamente Ustedes se van a los comentarios y ponen no sé Buen video, el signo de más y su nombre de Roblox Y yo simplemente voy a estar agarrando su nombre Y les voy a estar mandando Robux uno por uno Así que, que esperan chicos Todos participen ahorita mismo Así que pues nada chicos Les voy a dejar un link El cual dice Robux aquí Y si ustedes se meten chicos Los mandará un tutorial donde les enseña a conseguir Robux La verdad es que está buenísimo Los invito a que visiten esta página Está bastante padre Se encontrarán con tutoriales bastante nuevos Bastante actualizados Y además, si ustedes lo leen Pues van a aprender bastantes cositas De cómo vender ropa en Roblox Conseguir Robux Vendiendo ropa, etcétera, etcétera Así que ahí se las dejo en la descripción Además chicos, me encanta Porque si ustedes se van ahorita mismo Y se van a los comentarios Y agregan un comentario Dentro de esta página Aquí en comentarios Ponen su nombre de Roblox Su nombre de Roblox otra vez Un correo electrónico En el cual se te puede contactar Y el link de tu perfil de Roblox Lo comentan Y pues los de la página Los desarrolladores Van a estar aprobando A las personas que Estén utilizando la página Que estén leyendo los artículos Que sean activos Y pues solamente voy a estar Actualizando la página Y pues me voy a estar metiendo Ahí en los diferentes artículos Por ejemplo Ahí me regresé Al artículo donde estábamos Ahorita mismo Artículo donde estábamos Ahorita mismo Vamos a ver Sí, a ver Acá como pueden ver Miren Acaban de sacar ahí Una personita Ahorita no estaba Este comentario Y pues ya está Así que Vamos a mandarle Robux Vamos a estar mandándoles Robux A todas las personas Que vayan y nos visiten Por esa página Ya saben que yo formo parte De los patrocinadores De las personas que patrocina Esa empresa Así que ahí los invito A que la chequen Y pues que vayan a comentar En este caso Pro Acabas de ganar Robux Y pues nada chicos Muchísimas gracias A todos los que van participando Por allá Antes de comenzar Con este video Pues les digo La verdad es que gracias Y pues además Quería decirles chicos De que Si pues Esta página Estará sacando Diferentes ganadores Y pues por ejemplo Si yo actualizo Va a estar sacando Más ganadores Miren si yo actualizo Podemos ver De que Hay otro chicos Hay otro Van a estar sacando ganadores Así que pues nada chicos Vayan a participar Vayan allá Y chequen el artículo La verdad es que Les va a servir Les va a servir bastante Además que si ustedes Miren ahí le mandamos Robux Además que si ustedes Quieren aprender aún más Se van a este botón rojo De 5 maneras O de conseguir Robux Y pues encontrarán Todavía el tutorial Más extenso Además de que si entran A la página De los promo codes Si buscan promo codes Dentro de En este signo De buscar Se meten Y buscan promo codes Les aparecerán Los artículos Donde te enseña A conseguir Robux La verdad es que Están muy buenos Y pues se encontrarán Con todas las novedades Miren acá están Los promo codes activos Que están ahorita mismo En Roblox Y pues nada chicos Yo sé que les va a encantar La página Ahí la checan La visitan Tiene bastante contenido Y pues ahí se las dejo Ya saben que es patrocinador Del canal Luego de mencionar Los patrocinadores También agradecerle A todos ustedes Por estar apoyando tanto El canal Comenzamos Ahora si con el video Y como pueden estar Viendo en el titulo Les enseñare A que ustedes Consigan Un tapabocas Que si se meten A Roblox Y lo buscan Como mask O mascara Se encontrarán Con distintos tapabocas Que van de todos los precios Desde 15 Robux Hasta encontrarán Unos mas baratos Tiene que 15 Robux Y otros mas o menos El promedio Es que andan Por 50 Robux Y pues pueden ver De que hay bastantes Personas que están Ya empezando a desarrollar Los tapabocas Ustedes saben Que esta de moda Incluso Roblox Nos ha dado Tapabocas En distintas ocasiones Cuando salio esto De instagram El evento de instagram Nos dio tapabocas Nos ha dado Diferentes tapabocas Tal vez tu tengas Algún tapabocas Pero yo se que A muchos les esta gustando Los diseños Que estan saliendo Porque estan saliendo Diseños De bastantes perrones Por ejemplo Diseños De soldado Diseños Incluso Hay unos que Parecen reales Osea Tapabocas reales Incluso estan bastante locos Miren si nosotros Checamos por aca Este se ve real Este tambien se ve real ¿Quieres conseguir Un tapabocas? Pues chicos Vamos a estar premiando A todos mis suscriptores Los que quieran tapabocas Pues el día de hoy Acaban de llegar Al video indicado Puesto a que yo Como les comenté Al principio Yo tengo un grupo De Roblox El cual vende Bastantes cosas Si ustedes se meten A la tienda Encontraran artículos De distintas ocasiones De distintas cosas Y cada vez Que se vende Uno de ellos Pues una pequeña Comision llega a mi grupo Y pues estas comisiones Cada vez estan en aumento Como pueden ver Ahorita hay solamente 170 ventas pendientes Y casi 4 mil Robux En los fondos del grupo Pero esta cantidad Siempre sigue subiendo Hay veces que Hay mil Robux pendientes Por ejemplo En unas horas Esta cantidad Va a aumentar muchisimo Y pues el chiste Es de que yo chicos Quiero darles un accesorio Lo he preguntado Por los comentarios Y la mayoria Estaba diciendo Que tapabocas Y pues vamos a hacer Una dinamica Aquí en el canal Para festejar Las suscripciones Todo el apoyo Que nos estan dando Y pues acaban De llegar al video correcto Si tu quieres un tapabocas Solamente debes De dejar tu like Deja tu like En este video Que no se te olvide Cada paso Es obligatorio Se puede decir O super necesario Si tu haces uno de estos Dejas de participar Asi que Hagan todos estos pasos El primero Es estar Dejando tu like Deja tu like Super vital Deja tu like Ahorita mismo En este video Obviamente También con los likes Pues vamos a saber Cuanta gente Es la que quiere participar Es la que quiere participar Y la que esta participando Asi que Deja tu like Suscribete Y luego Y luego Estar suscrito Activa las notificaciones Super importante Y ya que hayas hecho esto Te vas a ir a la descripcion Donde dice Directo Enimo Aquí Le dan click Chicos Y bueno chicos Vamos a darle aquí En el signo de más Seguir Le damos Y pues vamos A seleccionar Pues alguna de las redes Para hacerte una cuenta A todas las personas Que se hagan una cuenta Pues van a estar Participando en esta dinamica Obviamente Ustedes tienen que Hacerse una cuenta ya Y pues que esperan Todas las personas Que se hagan una cuenta nueva Van a estar participando Repito en esta dinamica Yo por ejemplo Me la voy a hacer Con mi facebook Aquí se loguea Automáticamente Ustedes pueden utilizar google Ahí te da diferentes opciones Y pues ya chicos Me estoy siguiendo por acá Solamente me tienen que seguir Luego de esto Pues ya que hayas dejado tu like Te vas a los comentarios Y pones no se Participo O buen video El signo de más Y tu nombre de roblox Super importante Pones tu nombre de roblox Y yo solamente Me iré a los comentarios Y estaré seleccionando A las personas Que han hecho los pasos Así que Pues nada chicos Aquí como pueden ver Hazme un pasito Yo lo pongo aquí Y pues va a estar saliendo Ahí la cuenta De cada uno de ustedes Así que pues nada chicos Que esperan Vayan todos Y participen El enlace Lo tendrán también En la descripción Recuerden también Entrar a la página De Gaming Tech Que también es patrocinadora Del canal Y pues Ahí estén participando Estén comentando Y que no se les olvide Leer los artículos Que los están actualizando A cada rato Y metiendo novedades Así que pues nada chicos Yo me despido Nos vemos hasta la próxima Despido Ya saben que pues Yo simplemente Me iré a los comentarios Y pues Me pondré A saco paco A estar premiando A todas las personas Que hagan esos pasos Me vendré esta opción Y pues me iré En los comentarios Bajaremos Y pues seguiremos Así Uno por uno Les voy a estar Mandando 50 Robux Que yo creo Que es la cantidad Promedio Que te puedes comprar Un buen Un buen tapabocas Y si es el caso Que tú no quieres Un tapabocas Pues puedes entrar A la ropa Y comprarte un accesorio Que tú quieras Así que pues nada chicos Participen todos Les digo Cada paso es obligatorio Así que No duden en cumplirlo Y pues ya saben Que los quiero mucho Esto es un especial Es algo especial Para mi Ya saben que los quiero Bastante Y pues yo me iré A uno por uno Importante chicos Hay personas que no están En mi grupo Únanse Ya saben que mi grupo Se llama así Andro y Focito Follower Y pues nada chicos No aparecen También Es importante Que pongan su nombre Correctamente Y pues nada chicos Como pueden ver Ya vemos bastantes Y muchos no están En mi grupo Así que Después dicen Ay es que No me mandó Pues obviamente Debes estar asegurándote Estar en el grupo Así que Bueno chicos Los quiero mucho Se me cuidan Hasta la próxima Chao chao